ok fundamentos es un sistema que es predecible nunca te vas a encontrar algo que no te suene que hayas visto o todo va a tener una consistencia muy grande eso es porque es un sistema de diseño lo engloba todo es decir es que es como una cosa es cuando te gusta un grupo de música y otra cosa es cuando se convierte en una religión de ese grupo de música no sé si me explico pues esto es lo mismo es consistente es responsivo o sea está pensado como ellos no piensan que una aplicación es para mobile para tablet o para tanto ellos piensan oye yo tengo la aplicación y eso lo funciona en todos lados se basa en un color primario y otro de contraste que se llama acción color vale y nos propone su propia tipografía e iconografía que sería la roboto pero además ahí hay hay unas cuantas más vale pero la principal sería robo y